¡Hola chicos! Entonces, una vez más, bienvenidos a la clase de inglés. Tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que hayan tenido una excelente semana. Y pues el día de hoy vamos a iniciar así mismo con los temas de inglés. No sé si es que alguien tiene tal vez alguna pregunta, algún reclamo, alguna duda, algo que decirme. Licenciado, házle una consulta a ustedes. Claro. Yo la otra semana le escribí y quería llamarle. ¿Cuándo puede ser que pueda llamar al licenciado para conversar unas cosas sobre las tareas? Me parece que le respondí. No sé, realmente no recuerdo. Es que por motivo de trabajo, licenciado, como verdad, estoy en clases y al mismo tiempo trabajando las dos cosas. Pero a veces no me concentro en lo que es clases. Estoy trabajando y al mismo tiempo estudiando, licenciado. Por eso mismo le dije yo. Ah, no, no. Me parece que sí le respondí el mensaje. Sí, 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 sí. Y como estaba trabajando ya me olvidé de responderlo a usted. Ah, ya. Bueno, ya. Realmente el tiempo es limitado, por así decirlo, porque así como usted me dice, estoy trabajando y a la vez estoy tomando un curso. Entonces, es complicado, pero la clase anterior justamente habíamos analizado y hablado de la correcta distribución del tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Será que le llamó al licenciado después de la tarde? Quisiera volver a repetir lo mismo, chicos. Creo que quedó claro el asunto justamente ya de la responsabilidad de cada uno de ustedes. Diego, le pido por favor que a partir de las 7 de la noche en adelante me llame o no sé, me escriba para hablar si es que tiene tal vez algún asunto relacionado con las actividades. ¿Ok? Ya, licenciado. Muy amable. Gracias. Ok, listo. Bien, chicos. Bien, antes de iniciar justamente la clase, jóvenes, me gustaría iniciar con, tocando el tema de lo que hoy en día estamos viviendo, el nuevo confinamiento. Realmente es algo bastante crítico, bastante difícil la situación por la que estamos viviendo. Sin embargo, no quisiera utilizar la palabra conciencia, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos conscientes de la situación por la que estamos atravesando. Sin embargo, a continuación van a observar un video en donde de pronto puede tomar como recomendación, como un consejo, estas actividades que les voy a proponer, ¿sí? Ya les pongo. Gracias. 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 ¿Se puede observar la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. ¿El audio se puede escuchar? Sí. ¿El audio se puede escuchar? Profe, no se escucha nada. No sé si es que se puso play o no. ¿El resto está escuchando tal vez? Está escuchando y viendo. No sale nada, licenciado. No sale nada, licenciado. Solo está una pantalla y con unos... Documentos. Sí. Esperen un momento, por favor. Sí. ¿Quieres saber qué es lo más útil para salir adelante? Sí, 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 sí. Es una mierda que a mí me parece infalible. Te pido que la sigas al pie de la letra y que entiendas que, mientras la mente esté sana, el cuerpo estará sano también. Aliméntate diariamente con frutas y verduras. Consume cereales, carnes blancas, rojas y pescado. Granos, lácteos, incluyendo queso, crema, leche, yogur. Cocina todo con aceite de oliva extra virgen. Bebe agua natural en abundancia. Té de manzanilla, té verde, té de jengibre y té de diente de león. Cerciórate de fortalecer tu sistema inmunológico con multivitamínicos, omega-3, colágeno y vitamina C. Tómate una cucharadita de aceite de oliva extra virgen antes de dormir. Haz gárgaras con bicarbonato si sientes cosquilleo en la garganta. Bebe un vaso de agua con bicarbonato ocasionalmente para atender a tener un metabolismo alcalino. ¿Y por qué no? Date el gusto de un buen postre ocasionalmente. ¿Estás de acuerdo con tu dieta? Bueno, pues a todo esto debes añadir hacer caminatas y algún tipo de deporte individual diariamente. Omite en la medida de lo posible estar estresado e independientemente de la religión que profeses, haz oración. Quédate en casa tanto como te sea posible y solo sal de ella si es necesario. Pero si vas a salir, recuerda usar cubrebocas KN95 siempre y cámbialo periódicamente, acompañándolo del uso de careta protectora. Debes asumir que estás contagiado y que haces todo esto para evitar contagiar a los demás, así como también debes asumir que todos los demás son portadores y debes protegerte al máximo para evitar ser contagiado por un tercero. Lávate las manos constantemente y trata de usar sprays, geles y toallas húmedas desinfectantes antibacteriales. Nunca estará de más. Así como también, a la llegada a tu destino o al regreso a casa, limpia la sola de tus zapatos siempre. Si te es inevitable comer en la calle, sigue las siguientes instrucciones. Come solo y en terraza. Pero si tienes que comer con alguien más, coman en diagonal. Por ningún motivo comas en grupo y por favor, usa protección mientras no bebas o comas. Por amor a tu vida y a la de propios y extraños, por favor, cero reuniones sociales y cero fiestas. Ya sé que quieres mucho a tus amigos, pero evita los abrazos y evita estrecharles la mano. Es por el bien de ambos. Estos tiempos se han llevado de este mundo a miles de personas. Seres queridos, amigos, conocidos. Y sé que la situación es extrema, pero es muy importante, dada la concentración de gente en espacios cerrados, no asistir a funerales. ¿Eres devoto? Entonces, la opción de misa virtual debe ser tu mejor elección. Toma baños de sol diarios y llama por teléfono y videollamadas a tus seres queridos permanentemente. Evita visitar a familiares y amigos, pero si lo vas a hacer, hazlo sin contacto, guardando distancia y usando cubrebocas y careta. Lee literatura, escribe, cultívate y trata de aprender algo nuevo todos los días. Acércate a obtener atención médica cuando lo creas necesario. Seguramente tu médico te podrá orientar para saber si tu consulta es inevitable. Ríete todos los días. Una buena dosis de risas diarias es la mejor medicina. Ama y ámate a ti mismo, así como suena. Y por último, aunque quizás sea lo más importante, ten fe, esperanza y caridad. Estas tres herramientas te ayudarán a salir adelante en todo este complicado escenario mundial. Recuerda que, ante la pandemia, cualquier exageración es poca. soy Alfonso Madrigal, un ciudadano. La segunda en la pandemia, Muy bien, chicos. Como les acabo de decir, se puede tomar como una recomendación, como un consejo, para este difícil escenario por el que estamos atravesando. Bueno, a partir justamente del día de ayer empezó el nuevo confinamiento en donde las personas no podremos salir en horarios establecidos. Bueno, todas esas reglas que ustedes ya conocen. Eso nada más, mis estimados. Espero que nos sigamos cuidando como lo han hecho hasta ahora, por el bien de nosotros y el de nuestra familia. Si no hay ninguna pregunta, chicos, vamos a empezar con la clase, ¿ok? Está muy bien dicho, licenciado, a todo lo que acabamos de ver. Bien, chicos, les iba a compartir la pantalla, pero antes de compartir justamente el nuevo contenido, me gustaría decirles que voy a tocar el tema del módulo justamente del octavo. Estamos en la página número nueve. A partir de ahí vamos a hablar el día de hoy acerca de la vida adolescente. Todos en algún momento determinado de nuestra vida hemos pasado por justamente lo que es la adolescencia, ¿no es cierto? Yo les pregunto algo a ustedes. ¿Desde qué edad a qué edad se considera una persona adolescente? Me gustaría que participen así, se confundan, chicos, ¿sí? Desde los 13 años hasta los 20, licenciado. Desde los 13 hasta los 20. Más o menos es una edad promedio, pero según la Organización Mundial de la Salud hay una edad establecida. ¿Alguien conoce, tal vez? Desde los 12 hasta los 18 años. Desde los 16, profe. Ya también es un promedio más o menos parecido, pero según la Organización Mundial de la Salud, ¿alguien conoce desde qué edad hasta qué edad? Entonces empieza el cambio, tanto en los hombres como el cambio en la voz, en los vellos públicos, en las mujeres, puede ser en este caso la, bueno, digo yo, la menstruación, el cambio también del cuerpo. Claro, correcto. A eso justamente, sí, está correctísimo, pero a eso vamos a hacer obediencia justamente a lo que es un cambio físico de pronto, ¿sí? O desde los 10 hasta los 19. ¿Perdón? Desde los 10 hasta los 19 años. Ya, correcto. Esa es la edad. Ya voy a tocar el tema de lo que nos habló Jessica. Gracias, Sebastián. A eso justamente hacemos obediencia según la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que un adolescente se considera desde los 10 años hasta los 19 años, en donde por obvias razones, me imagino que, como les acabo de decir hace rato, todos han pasado por esta etapa de lo que es la adolescencia, ¿no es cierto? La pregunta mía es, ¿cómo lo tomó usted, cómo vivió esta etapa de la adolescencia? Usualmente la gente mayor, los papás, las mamás, decían, o la llamaban la edad del burro. No sé si solo aplica para mí o tal, o también a, de pronto ustedes la escucharon. Entonces, mi pregunta es justamente, ¿cómo vivió usted esta etapa? Cualquiera, ¿no? No importa. Sí, licenciado, como se dice, justamente. Todos mismo, prácticamente, no solo uno ni otro. Yo creo que todos pasamos por, como dice, la edad del burro. Ya, perfecto. Bueno, más adelante les voy a proyectar una serie de problemas, por así decirlo, cuando un adolescente está justamente viviendo esta etapa. Pero antes de pasar al tema, justamente, hagamos una experiencia real. Ustedes, chicos, ¿cómo vivieron esta adolescencia? Se consideran un tanto rebeldes, un tanto pacíficos. ¿Cómo vivieron en sí esta experiencia? Quisiera empezar por una mujercita, Cristina. Bueno, yo, mi etapa fue, no sé, bueno, al comienzo como que asustada por los cambios. Después, tal vez, tal vez con que me importismo, que con todo lo importante. Ya, perfecto. Muy bien. Son palabras y términos que realmente se van a asociar a nuestro pasado e incluso tal vez puede ser a nuestro presente. Esa palabra es tan fuerte la que utiliza Cristina, pero no está mal. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Está bien utilizar esa palabra del que me importismo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que me importismo? Porque de pronto no, en esta etapa no aprendimos o no nos enseñaron bien de lo que abarcaba toda una serie de valores. ¿No es cierto? Una responsabilidad, solidaridad, cooperación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a preguntarle a Galo. Galo, ¿cómo vivió usted esta etapa de la adolescencia? Ojo, que hay personas, no estoy diciendo que sean ustedes, hay personas que realmente creo que exceden de los 20 años y siguen siendo adolescentes. ¿Ya? Bueno, eso hablaremos más adelante. Galo, ¿cómo vivió usted esta etapa de la adolescencia? Un poco de rebeldía, profe. Ya, rebeldía. ¿A qué hace referencia rebeldía? Porque sabemos que rebeldía, pues, es una palabra muy amplia. O sea, en el sentido, en el sentido, contestar a los papás, no hacer caso a lo que mandan los papás y hacer lo que uno quiera. Ya, hacer lo que uno quiera. Entonces, podemos decir que un adolescente, entonces, usualmente siempre confunde libertad con libertinaje, ¿no es cierto? Exacto. ¿Ustedes piensan, entonces, que hoy en día, a la edad que ustedes tienen, ya son conscientes de diferenciar y establecer entre estas dos palabras libertad y libertinaje? ¿O siguen haciendo uso de estas dos palabras? Más bien, siguen viviendo la libertad y libertinaje. De acuerdo a como usted lo entienda, obviamente. Yo digo libertad, se puede entender como una norma de respeto hacia las normas y reglas establecidas por la sociedad. Libertinaje, obviamente, sería lo contrario, ¿no es cierto? Romper todo el esquema establecido e irnos en contra, justamente, de esto. Que, de cierta manera, a veces pienso que está bien. ¿Ya? Pero vuelvo a la misma pregunta, jóvenes. ¿Ustedes todavía viven de estos dos términos, justamente, de lo que es libertad y libertinaje? Sí, se viven, profe, los dos. Sí, te había licenciado. Ya, bueno, dicen que sí. Gabriela. Yo diría que sí, profe. ¿Cómo vivió usted esta etapa de lo que es la adolescencia? ¿Se consideraba una persona rebelde? ¿O era más bien una persona rebelde? Profe, yo creo que sí. Ya, bueno, no estás segura al decirme, creo. Ahora bien, bueno, eso ya no es el problema, porque ya, de cierta manera, esto ya es parte del pasado, ¿no es cierto? Ustedes, a la edad que tienen, han madurado, han desarrollado una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la vida. Ahora, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Ejemplo, qué sé yo, ustedes, quizá alguno de mis alumnos ya tenga hijos. Les tocará vivir esta misma experiencia por la que ustedes atravesaron. Y de pronto, no sé, realmente no tengo hijos todavía como para vivir, como les digo, esa experiencia propiamente. Pero para nosotros poder entender a una persona es necesario que justamente hayamos pasado por esta etapa. A esto le vamos a conocer como empatía, ponernos en el lugar de otra persona para poder entender. ¿Ok? Dentro de lo que es el Teenage Life, es la vida adolescente, lo que usted justamente está viendo aquí en la pantalla. Es una edad comprendida entre los 10 años hasta los 19 años, ¿ya? En donde el vivir esta etapa justamente va a caer una serie de problemas, tanto al aspecto individual como al aspecto social o familiar también, ¿ya? ¿Por qué digo al aspecto social? Porque la persona en sí, el adolescente, ya sea hombre o ya sea mujer, va a vivir o va a sufrir una serie de cambios, va a estar dentro de un proceso en donde va a estar sometido a la sociedad justamente. ¿Por qué digo sometido? Porque la sociedad justamente va a estar viendo cómo es el comportamiento de ustedes o cómo fue el comportamiento de ustedes, si fue bueno y si fue malo. Pero lo curioso de esto es que la misma sociedad se encarga de juzgar y de criticar cuándo una persona es buena y cuándo una persona es mala. Yo les he colocado acá una serie de problemas y quisiera que más adelante ustedes también expongan, si conocen tal vez otro tipo de problemas por los que un adolescente puede pasar. Ya, uno de estos, de los primeros problemas en la adolescencia, como usted debe ver, le he colocado justamente que son problemas en la escuela. Ya, ustedes saben que, a ver. Entonces, les decía que uno de los principales problemas es justamente... Espérenme, chicos, que recién están ingresando a la sala. Bien, uno de los primeros problemas que les he colocado dentro de lo que es la adolescencia, como usted debe ver, son problemas en la escuela. ¿Por qué decimos que puede haber problemas en la escuela en el aspecto de, en la etapa de la adolescencia? Decimos esto porque algunos adolescentes, algunos y algunas adolescentes que nunca habían tenido problemas anteriormente con el rendimiento o comportamiento en la escuela, comienzan a mostrar en estos momentos. Ya, justamente en esta etapa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que una persona, un adolescente que antes no tenía problemas de comportamiento y de aprovechamiento, tiene que empezar a mostrar estos cambios en, en esta, en esta etapa, en esta edad? Vamos, chicos, porque ya piensan de mejor manera. Ya, luego me paso con usted, Alejandro. A ver, Galo, me dice porque ya piensan de mejor manera. A ver, a lo mejor no, no expliqué bien la pregunta. ¿Por qué un adolescente empieza a mostrar problemas de comportamiento y aprovechamiento en la escuela? Entonces, de pronto la respuesta. Vamos con Alejandro. Alejandro. Sí. Tal vez yo pienso que por el hecho de que, por ejemplo, por lo general, dentro del colegio ya se vienen más lo que es más, más obligaciones, los estudios, materias, exámenes. Pienso que es aparte. Y aparte de eso, también el hecho del cambio, las amistades, las nuevas amistades que tienen, tal vez. Perfecto. Sí, a esto justamente nos vamos a enfocar, jóvenes y Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por el punto de vista. En esta etapa, en esta edad, justamente, como nos dice Alejandro, empiezan a conocer y a experimentar nuevas amistades. Por obvias razones, estas amistades de pronto pueden ser una buena o una mala influencia para este adolescente. ¿Por qué lo digo esto, que pueden ser una buena o una mala influencia? Porque en esta etapa, justamente, se va a denominar que un adolescente, ya sea hombre o mujer, va a aprender mediante lo que es el aprendizaje por imitación. Ya, la imitación, sabemos bien que es aquel donde se observa, se analiza y se ejecuta, ya. Entonces, de pronto puede ser un aprendizaje malo, pero en sí, según los expertos y los estudios que se tienen, los problemas, justamente, en la escuela se dan por la nueva experimentación de amistades. Ya digo que estas amistades pueden ser un tanto buenas o un tanto malas. Entiendo bien que ustedes conocen cuando una persona es buena y cuando es una persona mala. ¿Ya? Entonces, es por ello que de pronto una solución para ello es para todo. Prácticamente siempre va a ser la comunicación, los lazos de comunicación que van a haber entre los papás y los hijos. ¿Ya? Entonces, a ello justamente vamos a hacer referencia. No sé, tal vez hay alguna pregunta en relación a problemas en la escuela o si de pronto alguien, alguno de ustedes, eh, atravesando por este tipo de problemas, ¿cómo lo está afrontando? Licenciado. Dígame. Dígame. Dice, eh, las cosas de hoy por hoy han cambiado bastantísimo, tanto, como usted dice, en la juventud actual como la anterior, prácticamente. Yo le hablo por la edad que yo tengo, licenciado, tengo 33 años y veo que las cosas de hace años no es lo mismo que ahora. Por supuesto que no. Obviamente que a esto le vamos a conocer incluso con el término de evolución, evolución, un cambio que se ha venido dando en lo que es la sociedad. Pero hablando justamente del aspecto educativo, no sé si ustedes se han dado cuenta que en el siglo XV las clases se daban dentro de cuatro paredes. Hoy en el siglo XXI, ¿qué es lo que se hace? Se da igualmente las clases dentro de cuatro paredes, en donde el profesor es el activo y el estudiante, según la sociedad, tiene que ser el pasivo. Donde tiene que aprender lo que el profesor, que según él conoce, les está enseñando. ¿Por qué digo según él? Porque el profesor también desconoce cosas que los estudiantes saben. Y la mayoría de veces los profesores quieren que los estudiantes sean eco, que repitan lo que uno está diciendo. Y no, no es así. Un estudiante tiene que ser voz, no eco. Y si repite, pues que repita por convicción, pero no por repetición. Y eso aplica, créeme, para todo, no solo en el aspecto educativo. Aplica cuando usted está conociendo a nuevos amigos, en su trabajo. No estoy diciendo que en su trabajo vaya y diga, ¿sabe qué? Yo voy a ser el jefe ahora. No. Eso podemos hablar en el aspecto de problemas en la escuela. También tenemos problemas en relaciones familiares. Ya pienso yo que este realmente es el más difícil por lo que atraviesa un adolescente. Porque de pronto está sometido a lo que son un hogar disfuncional. Problemas de comunicación entre el esposo, la esposa, el papá, la mamá. De pronto problemas de consumo de alcohol, de otras sustancias. Y todo esto influye para el normal desarrollo del estudiante, del adolescente. Hoy en día, los jóvenes de ahora tienen más problemas que las décadas pasadas. ¿Qué considera usted que los jóvenes de ahora tienen más problemas que la época pasada? O la generación pasada. Yo creo que también, profe, depende también de la educación de los padres. Es como le inculquen valores desde pequeñitos. Yo también pienso, porque yo también tengo hijos. Y yo pienso que eso influye bastante. Ya me paso con usted. Es un excelente punto que me está dando. Me gustaría escuchar a usted, Sebastián. ¿Cuál era su punto? Yo soy joven. Y he visto de los jóvenes que están estudiando a las edades que tienen 15, 16, 17, 14 años. Y los comportamientos. Y son comportamientos diferentes de la década anterior. Porque, por ejemplo, yo no me comportaba como me comportaba ahora en esta década. Están saliendo las nuevas generaciones. El colegio. Ya. Pero, bueno. Y es bueno lo que usted dice, que usted no se comportaba. Lo que usualmente, como el resto, se comporta, ¿no? Porque, de cierta manera, es como que ser parte del montón. Pero uno siempre tiene que tratar de hacer la diferencia. Ahora, mi pregunta es, Sebastián. Y es algo de pronto usted puede decir, este profesor es medio tonto cuando me pregunta esto. Pero yo le pregunto, ¿por qué usted no tuvo el mismo comportamiento que los jóvenes de ahora tienen? ¿De qué dependió? Yo dependí más bien de mis padres. O sea, no llevarme con malas amistades. Ya, bueno. Es un excelente punto, como le digo, el que usted nos está diciendo, ¿no? Pero hoy en día, Sebastián, de pronto, yo, por ejemplo, qué sé yo, puedo decir que tengo la misma edad. Y por más que mi papá o mi mamá me diga, sabes que no, no te juntes o no te lleves o no hagas amistad, qué sé yo. Pero los jóvenes de hoy hacen lo contrario de lo que un adulto responsable le pide. Porque justamente yo pienso que es necesario que el estudiante, que el adolescente viva esa mala experiencia. ¿Para qué? Para que aprenda. Entonces. Eso también, licenciado, eso sí tiene también razón. Yo pienso y tengo la convicción de que una persona tiene que pasar por un aprendizaje malo para que experimente, para que razone y más que nada para que le quede esa experiencia. Esa experiencia negativa, obviamente. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje es obviamente una serie de experiencias buenas o malas por las que una persona ha atravesado. Lo difícil de aceptar es que una persona usualmente siempre toma lo negativo o lo malo. Ya, como para aprender. Ya, ese es justamente el aprendizaje por imitación. Donde imita lo malo, pero no imita lo bueno. Es necesario entonces que aprendamos a desaprender. Porque aprender lo hace todo mundo. Ustedes ahorita dominan, qué sé yo, matemáticas, ciencias, inglés y aprendieron. Así también aprendieron de pronto a respetar las normas establecidas por la sociedad. Lo difícil es desaprender. Yo les había hecho una conceptualización o un ejemplo de propiamente uno de los peores defectos de mí como persona es que soy a veces, no a veces, siempre impuntual. Entonces, he tratado de desaprender esta situación. Ya, pero usualmente siempre termina siendo difícil. ¿Ok? Y luego uno intenta tratar de, bueno, usted dice desaprender. En este caso sería yo olvidar esas malas mañas en nuestra manera de expresarnos, ¿no? Y es a veces difícil, de verdad. Lo que usted acaba de decir, licenciado, que me ha pasado a mí también. Yo antes era súper puntual. Un ejemplo era puntual con unos, yo qué sé, en reuniones. Una media era antes, unos 20 minutos antes. Pero ahora, hoy en día, no sé realmente a qué se puede deber eso, ¿no? Yo le voy a dar la respuesta a lo que se debe a esto. Si usted era una, era, lo digo porque usted lo dice, no es cierto que era. Usted llegaba con 20, 30 minutos de anticipación y se daba cuenta que era el único. No había otra persona que sea puntual. Entonces, usted fue aprendiendo lo que el resto hacía. Si el resto llegaba 10, 5 minutos tarde. Y lo raro es de esto, es que cuando decimos que una reunión empieza a, qué sé yo, a X hora, diré a las 5 de la tarde. Y a las personas que llegan a las 5 de la tarde, tienen que ser castigadas. ¿Por qué digo castigadas? ¿Por qué? Porque se les castiga la puntualidad. ¿Cómo se les castiga? Estaba esperando al resto de personas impuntuales. Y se les premia a una persona impuntual. Dándole el premio de esperarle. Entonces, ahí está la respuesta. Usted aprendió porque justamente si usted vio que el resto era impuntual, le esperaban. Usted dijo, pues si al resto le esperan, pues a mí también, ¿por qué no me van a esperar? Y a lo mejor, quizá no tenga razón. O a lo mejor, quizá tenga razón. Usted sabrá. No sé. Suele suceder inconscientemente, pero suele suceder eso. Correcto. Es que es así. Es que ese es el aprendizaje por imitación. Mire, yo estoy hablando de la adolescencia. De que los adolescentes de 10 a 19 años aprenden por imitación. Y no es así. Nosotros aprendemos por imitación toda la vida. Toda la vida se está aprendiendo por imitación. Y estamos expuestos a redes sociales, a noticias, televisión, radio, la prensa. Hay una serie de medios que nos dicen que esto tenemos que aprender. Pero entonces, ahora que usted y yo somos impuntuales, ¿qué nos toca hacer? Desaprender y volver a aprender. ¿Ok? Entonces, es verdad. Pronto habrá alguien aquí que me diga, pero ¿cómo quiere que desaprenda algo que ya está establecido? Algo que es una rutina de mi diario vivir. Es que ahí justamente se vuelve el grado de complejidad para usted. ¿Ok? Y para toda la sociedad. Lice, yo vi algo y tal vez le pueda servir a los chicos. De verdad, gracias por haber puesto esta clase, licenciado. Para mí es muy importante. Y también es un mensaje para los chicos. Mire, yo tengo a mi hijo, tiene 17 años. Y justamente va siendo como copia de lo que yo soy. Entonces, como usted dice, yo era súper puntual antes. Pero a raíz de muchas cosas, ya digo, tiempos y todo. Yo también ya llevo con las justas y todo eso. Él también era muy puntual antes. Muy puntual en todo sentido. Y hoy en día va tomando vueltas a la misma ruta. Y es algo que yo no quiero. Y es ahí donde entra su palabra. Estoy desaprendiendo y estoy de nuevo tratando de corregirme y corregir a mi hijo también. Ya, entonces, es lo que les decía justamente hace rato. Mire, que hay que tener empatía justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto usted ya vivió esta experiencia justamente. Bueno, hablar de la impuntualidad no es que esté minimizando. Y tampoco criminalizando. Pero si me pongo en el lugar, qué sé yo, de su hijo en este caso, Alejandro. Voy a entender que de pronto él no tiene de pronto el mismo grado de responsabilidad que usted tiene ahora como papá. Como adulto, como profesional. De pronto, la única responsabilidad de él es estudiar. Y ya, bueno, según yo. Entonces, de todas maneras, no debemos dejar de tener empatía y recordar que nosotros pasamos y seguimos pasando por esta experiencia. Y no haciendo referencia justamente a lo que es la puntualidad o impuntualidad. Se refiere a todo el aspecto de la vida de jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes eran adolescentes, no pueden ser jóvenes porque todavía son jóvenes. Como les digo, pasaron por una serie y atravesaron una serie de problemas, de dificultades. De pronto sus papás no les entendían y la única aceptación que tenían era del medio, de los amigos. Pero hoy en día ya han madurado y su nueva concepción de ver la vida debe ser diferente para que estas nuevas generaciones aprendan justamente esto, ¿no? Y no vayan aprendiendo lo negativo. Tienen que ser su aprendizaje, al menos si va a ser por imitación, que sea bueno, jóvenes. Y antes que se me acabe la clase, chicos, me gustaría que para la próxima clase ustedes conversen con adolescentes y les pregunten en sí cuáles son los problemas mayores que ellos tienen. ¿Cómo les gustaría que nosotros como adultos le entendamos?